Pereira derrotó por la mínima al conjunto de Tigres, el conjunto matecaña que fue dirigido por Ernesto Cravioto, recordemos que ya presentó su renuncia y dirigió este compromiso y dirigirá frente a Águilas el fin de semana por Liga. Todo llegó en esta acción, una acción de tiro penalti y el central Ramiro Pavón sanciona la falta a favor de los matecañas y Jairo Molina, el experimentado y goleador del conjunto matecaña pondría el 1 por 0 y el único tanto. De este compromiso ante Tigres, ante el equipo capitalino, la vuelta será la próxima semana en Bogotá y vemos las reacciones tras el 1 por 0 y la victoria del conjunto matecaña allí en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Hicimos un buen primer tiempo, un segundo no tan bueno, fue más regular, no encontrábamos un poco la pelota y ahí se nos complicó. Así que bueno, viene el primer tiempo, me gustó, tuvimos cuatro situaciones claras de gol, nos faltó concretar, así que bueno, después en el segundo tiempo sí nos quedamos un poco, a pesar de que hicimos el gol, tuvimos alguna situación más, pero no mucho más y sufrimos un poco lo que Tigres propuso, que es atacarnos y llegar con muchos pelotazos aéreos, donde ellos son muy fuertes. Sí, este es un torneo completamente diferente a lo que estamos jugando en el torneo, realmente es la copa, ellos están conscientes de que es un chip distinto. Seguramente en casa cambiaremos, que es meterla, es meterla porque también se crean de todas maneras de visita y no se mete el balón, se juega bien, se propone ante un equipo que posicionalmente lo hace muy bien, que nos arrumó el primer tiempo y el segundo tiempo con ganas pudimos salir del fondo y tener posibilidades de marcar.